El Señor te llama a ordenar tus actividades para que puedas lograr todo lo que Él pone en tu corazón. Se cerrará en tu vida todo lo que absorbe tu tiempo con cosas negativas. Una etapa fructífera te está esperando. En Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice El que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. El acceso a la información en estos tiempos es tan grande que podemos llegar a conocer y aprender cosas que, en épocas pasadas, era prácticamente imposible. Esto nos da una enorme ventaja, ya que tenemos acceso a enriquecernos de forma inmediata en todas las cosas. Pero a su vez, podemos perder gran parte de nuestra vida en consumir contenidos inútiles, superficiales, frívolos o totalmente innecesarios. El tiempo es irrecuperable y cada uno tiene que decidir con qué llenará su vida, con qué personas se dejará influenciar y en qué cosas invierte sus pensamientos y energía. Nos transformamos en lo que recibimos, creemos y pensamos. Mañana cosecharemos todo lo que estamos sembrando hoy. Rodea tu vida de contenidos útiles, inspiradores y sabios. Rodeate de personas de fe. Llénate de la palabra de Dios y expande tu visión y pensamiento en todo lo que puedas lograr. No estás para matar o llenar el tiempo con actividades. Estamos para cumplir aquello que Dios planeó para nosotros, para dar lo mejor, para desarrollarnos en nuestro destino. Somos capaces de lograrlo si nos llenamos de cosas correctas y nos enfocamos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.